Hola compas, a ver, ahora vais a ver una votación en el parlamento, una votación para ponerle un impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, para que nosotros, la clase trabajadora, los que somos mileuristas, los que tenemos el alquiler entre 600 y 800 euros, los que estamos hasta aquí, podamos tener al menos unas condiciones de vida un poquito más dignas. Sanidad, pensiones, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Para eso se necesitan poner impuestos a las grandes fortunas. Y es aquí, cuando veamos que todos los partidos políticos prometen a nosotros, a la clase trabajadora, cómo podemos identificar que un partido político nos está mintiendo en las votaciones. ¿Qué es lo que yo dije en campaña? ¿Y qué es lo que hago yo después en el parlamento? Ahora vamos a ver qué es lo que ha votado cada uno en el parlamento. Aquí es donde se caen las caretas de los partidos políticos. Vamos a verlo. Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-Ancumucudem-Galician Común del impuesto sobre la titularidad, tenencia, disponibilidad, disfrute o uso de bienes o derechos por personas con grandes fortunas. Comienza la votación. Presentes 323 más 16 votos emitidos telemáticamente. Sí, 55 más 3 votos emitidos telemáticamente. No, 264 más 13 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones 4. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Y así es, amigos. Vox, Ciudadanos y PP votan en contra de la clase trabajadora. Pero eso ya se sabe. O sea, son partidos que defienden los intereses de la oligarquía española, del IBEX 35, de los bancos, de los fondos de inversión, de los grandes capitalistas, de los terratenientes. Lo sabemos. Son los protectores políticos de los poderes económicos. Lo sabemos. Ahora bien, un partido que dice ser de izquierda, que tiene en sus siglas socialista y obrero, que vote en contra de ponerle un impuesto a los ricos, es indignante. Y lo más indignante de todo esto es que todavía hay gente que cree que este partido es de izquierda. Yo, persona del PSOE que me estás viendo, te voy a plantear tan solo una pregunta. ¿Cómo se puede ser socialista y obrero votando en contra del obrero y en favor de las grandes fortunas? Persona que votas al PSOE. ¿Me lo explicas? Déjamelo en los comentarios que contesto. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.